bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunas escalofriantes fotografías captadas alrededor del mundo donde aparecen aterradores fenómenos paranormales, lo que verás te dejará impactado, comenzamos durante un funeral en croacia un fotógrafo captó algo bastante escalofriante, menciona que tomó muchas fotografías de todo lo que pasaba en esos momentos y todo transcurría con normalidad, fue hasta que revisó las imágenes que notó que detrás de las personas aparecía una silueta semi transparente, rápidamente le mostró la fotografía a los familiares de la mujer que perdió la vida y ellos creen que se trata de esta que llegó a visitarlos, algo sin duda impactante, vamos a ver las imágenes En el año 2015 una pareja recién casada se tomó una selfie, al principio no notaron nada extraño, fue hasta que publicaron la foto en sus redes sociales cuando sus amigos comenzaron a informarles de un extraño rostro que aparece detrás de ellos, la pareja menciona que en esos momentos al tomar la foto no había absolutamente nadie, vamos a verla no 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 En Sudáfrica, mientras unas personas se encontraban en una reunión en la casa de uno de sus familiares, uno de ellos decide tomar algunas fotografías. En una que tomó fuera de la casa apareció una silueta bastante escalofriante. Menciona que no había nadie en la reunión con ese tipo de ropa y que no pasó nadie delante de él en el momento de tomar la foto. En ese país existe la creencia que el alma de las personas es una reproducción exacta del cuerpo como lo fue en vida, por lo que creen que se trata el espíritu de alguien que pasaba por el lugar. Sin duda algo bastante impactante. Este es el documento. En el año 2017 una mujer del estado de Connecticut en Estados Unidos, mientras se preparaba para asistir a una reunión se tomó una fotografía para enviársela a su madre. Después de unas horas revisó las fotos que tomó y se dio cuenta que en una de ellas apareció un rostro bastante escalofriante. Menciona que se asustó mucho al ver lo que captó y recordó que su vecino perdió la vida unas semanas atrás. Desde entonces ha estado escuchando ruidos extraños y han visto algunas cosas que se mueven en el lugar, por lo que ella deduce que se trata del espíritu de esta persona. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! En el año 2008 un guía turístico de Nueva York tomó una fotografía mientras se encontraba recorriendo un hotel embrujado de la zona. Cuando la revisó notó que en el fondo apareció una misteriosa sombra que hasta la fecha nadie ha podido explicar. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 2018 en Londres mientras una mujer junto con su madre y su bebé paseaban frente a un museo tuvieron la idea de sacar algunas fotos en el lugar. La mujer le pidió a su madre que le tome una fotografía delante de la puerta de la entrada. Todo transcurrió con tranquilidad, pero cuando revisaron la imagen notó que detrás de ella apareció un joven que, mencionan, no se encontraba en ese sitio. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Un hombre comenzó a experimentar una serie de sucesos paranormales en su casa después de jugar a la ouija. Escuchaba ruidos extraños y veía aterradoras sombras por lo largo del lugar. Una noche decidió tomar una fotografía y lo que capta es sumamente aterrador. Vamos a verlo. Un hombre comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes de su ático. Menciona que subió a investigar y ve una extraña silueta parada en una esquina de la habitación. Con mucho miedo trató de sacar rápidamente su celular para tomar una foto. Y esto fue lo que registró. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Has llegado a captar algo escalofrente con tu cámara? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.